Si supieras lo que pasa por mi mente No me creerías y pensarías diferente Si tu sintieras lo que siento aquí en mi pecho Estuvieras conmigo en el mismo techo Como anhelo perderme en tus ojos bellos Cada mañana, en cada noche, en cada beso Sé que dirías que estoy loco y te lo acepto Porque solo con pensarte me estremezco Porque te quiero aquí en mi vida Yo te quiero a ti mujer Para pedirte yo tu mano Y así poderte sorprender Con detalles, con caricias Al decirte yo te amo Y como yo tú me dijeras Yo te amo a ti también Si tan solo tuvieras todo el poder De leer todos mis pensamientos Mis pensamientos Mis sueños, mis locuras, mis anécdotas Y de todo lo que siento aquí muy dentro No dudarías en brindarme tus abrazos Tus caricias, tu mirada y tus besos Entenderías que por ti me vuelvo un preso Y que solo a tu lado me enloquezco Porque te quiero a mi lado Quiero un mundo junto a ti Porque yo quiero una familia Y que tú seas para mi Así ser felices juntitos Para hacerte sonreír Y caminar yo de tu mano Y que este amor no tenga fin Hoy quiero que este amor no tenga fin Yo quiero estar a tu lado Vivir a tu lado Y que tú seas Siempre Siempre para mí